Hola a todos, ¿qué tal? Yo, muy bien. Yo me llamo María y soy vuestra profesora de Lengua de Signos Español. Empezamos. El vídeo de hoy trata sobre comida o bebida. Entonces, pues como verduras, por ejemplo, podemos tener la patata, la zanahoria, la cebolla o el ajo, las acelgas, las espinacas o, por ejemplo, una ensalada. Luego, como carne, podemos tener, por ejemplo, carne de ternera, de cordero o de pollo. Como pescado, pues por ejemplo, bonito o salmón. Luego, como dulces. Dulces a veces se saca la lengua, sería como dulce. Tenemos, por ejemplo, el chocolate, el caramelo o, por ejemplo, una tarta. Luego, como fruta, que se dice igual manzana, habría manzana. Plátano, que es muy fácil, naranja. Por ejemplo, piña, que habría que hacer la forma y luego las hojitas. Melón, que se diferencia de sandía porque sandía es igual, pero dices rojo. ¿Os acordáis que rojo era así? Entonces, melón o sandía. Luego, por ejemplo, uvas. Y en cuanto a bebida, tenemos el agua, la cerveza, el vino. Por ejemplo, vino blanco o vino tinto. También un poleo, por ejemplo, un café, un colacao o, por ejemplo, un mosto. ¿Se parece a moto? Pues ya dice así. Gracias. Adiós.